Bien atentos, se dio la partida en la segunda prueba, está teniendo problemas, el caballo está contento, el 2, se queda ahora en el último lugar y en el penúltimo queda de Michael Angel, el ejemplar Amir Khan es el que viene a dominar Maracón, que por la parte de afuera se coloca el pescuezo, Vázquez está colocado en el tercero, en el cuarto corre el caballo Héctor Enrique, estos cuatro vienen bastante, bastante agrupados, muy lejos se quedaron, el caballo está contento, el número 2 y el 7 de Michael Angel, el primer parcial es de 23-1, dominando por la parte interior Amir Khan, Amir Khan con la presión de Maracón por la parte de afuera que casi lo iguala, Héctor Enrique quedará en el tercero, Vázquez corre cuarto, desde el fondo trata de acercarse algo, está contento, muy lejos de Michael Angel, en la segunda prueba del programa, Maracón presiona contra Amir Khan y se le acerca bastante el caballo Héctor Enrique por la parte de afuera, cuando van a entrar a la recta final, Amir Khan no quiere dejar la punta, dominando la carrera Amir Khan, insiste Maracón, pero Héctor Enrique es el que más corre por la parte de afuera, se agrupan los tres cuando se aproximan a la meta, Héctor Enrique pasa a dominar la carrera, Amir Khan se quedó segundo, Maracón en el tercero, Vázquez corre en el cuarto, está contento, quinto, último el caballo de Michael Angel, cuando faltan 100 metros para la llegada, le se gana fácilmente, el caballo con Enrique, el del cigar, ganó Héctor Enrique, en el segundo el cuarto Maracón, en el tercero Amir Khan, en el cuarto Vázquez, luego el ejemplar de Michael Angel, está contento, en el último lugar.